Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gonzalo y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les quiero presentar a la Best Tune T77 Pro, un vehículo que actualmente no se encuentra a la venta aquí en Perú, pero es muy probable que en un futuro no muy lejano se empiece a vender. Pero antes de que eso suceda, nuestros amigos de Altos Andes, representantes de la marca Faux aquí en Perú, nos han dado la posibilidad exclusiva de poder probar y conocer este modelo. Y esta unidad vendría a ser la versión de entrada con motor turbo y caja manual de 6 velocidades. Así que esto va a estar aún más interesante. Pero antes de empezar, les sugiero que se suscriban al canal, activando la campanita de notificaciones y que nos sigan en Instagram como arroba insideautos-perú. Lo que ven en pantallas es una SUV desarrollada entre la marca Xiaomi y Faux, dos empresas chinas grandes que le han puesto bastante cariño a este vehículo. Por fuera se le ve muy moderna, con líneas rectas bien afiladas, la parrilla frontal con el toque justo de cromo y los faros le dan un look bien agresivo. De costado podemos ver una línea bien marcada que prácticamente le da vuelta a todo el vehículo, detalles en plástico negro abajo que le dan un look un poco más aventurero. Y desde este ángulo podemos ver mejor la carrocería bitono, el techo flotante, el diseño del parachoque junto al portón hacen un conjunto bastante prominente y también agresivo al igual que adelante con el diseño de los faros. Mide 4 metros con 52 de largo, cuenta con una distancia entre ejes de 2 metros con 70 y una altura libre sobre el suelo de 17,6 centímetros, con 1 metro 61 de alto y 1 metro 84 de ancho. Cuenta con este diseño de aros bitono que combina muy bien, sobre todo con el color blanco de la carrocería y los detalles en negro, con neumáticos link long con medida 215, 55, aro 18. Para ingresar esta es la llave con un diseño bastante simpático, se siente de muy buena calidad, es llave de presencia, la guardamos en el bolsillo, cuenta con acceso fácil, una vez que abrimos nos vamos a sorprender porque vamos a encontrar muy buen nivel de tecnología, buen nivel de equipamiento, también buena calidad de materiales y buena atención a los detalles en cuanto a la calidad de los acabados. Nos recibe buen espacio interior, el ingreso no es complicado, una vez dentro arrancamos con botón de encendido y como les dije sorprende bastante la calidad de los materiales, la calidad de ensamble es muy buena, casi todos los plásticos están bien puestos entre sí, se le siente bien sólido, no se siente que algo está suelto, la gran mayoría de superficies son suaves, tiene estos detalles aquí arriba que son costuras de verdad, también nos vamos a encontrar con plástico duro, pero vean es plástico de buena calidad, encuentro plástico que simula madera, plástico que simula aluminio, también el plástico negro brilloso que no me gusta mucho, pero han puesto lo justo y necesario, y la verdad estoy bastante sorprendido porque me gusta mucho la combinación de todos estos materiales, pero sobre todo me gusta mucho la sensación de solidez que brinda este interior. Empezando con el equipamiento cuenta con todo eléctrico, ventanas, pestillos, espejos eléctricos que se guardan eléctricamente, no cuenta con luces automáticas, pero sí con iluminación LED, y vean cómo se ve este vehículo de noche, no solamente se ve bien, sino que también ilumina muy bien en la pista, aquí al frente tenemos dos pantallas, una para lo que es tablero de instrumentos, y esta de aquí pantalla multimedia, se ve bastante moderno, cuenta con tacómetro, velocímetro, indicador del tanque de combustible, indicador de la temperatura del motor, y también podemos acceder a todo tipo de información de viaje, alertas del vehículo, podemos monitorear la presión de los neumáticos, información multimedia, y también información de llamadas. Y en este lado tenemos la pantalla táctil a color, con buena respuesta, buena calidad de gráficos, el sistema multimedia es nativo de la marca, cuenta con radio, conectividad Bluetooth, no cuenta con Apple CarPlay ni Android Auto, cuenta con Easy Connection, aquí abajo tenemos estos botones, algunos atajos para acceder al menú al que necesitamos, y con esto de aquí podemos controlar el volumen. Es un sistema que cumple muy bien su función, tenemos todo tipo de configuración e información del vehículo, y también aquí se proyecta la cámara de retroceso con sensores de estacionamiento en la parte posterior. Como ya deben haber visto, están las perillas y los botones para controlar el sistema de aire acondicionado, que es climatizador de una sola zona. Este botoncito activa la calefacción del asiento, tanto piloto como copiloto tienen calefacción. Aquí arriba están los botones para abrir y cerrar el sunroof panorámico que va hasta casi la maletera. La palanca de cambios manual, como a muchos nos gusta, está el botón para encender o apagar el vehículo, freno de mano eléctrico, auto hold, asistente de frenado en descenso, cuenta con espacios de almacenamiento en las puertas. Aquí guardamos el ticket de estacionamiento. Una bandeja aquí en el centro con una toma de corriente de 12 voltios y una toma de USB. Porta lentes en la parte superior. Dos posavasos aquí en el centro junto a un descansa brazo que es suave y si lo levantamos nos encontramos con espacio de carga adicional. Y finalmente la guantera. Si nos vamos a la parte de atrás, al igual que adelante, nos vamos a encontrar con muy buen espacio y también buena atención a los detalles a pesar de que se trata de los asientos de esta fila. Ingresar es más sencillo que adelante ya que tenemos mayor espacio. Una vez sentado aquí, el asiento de adelante está en mi posición de manejo. Yo mido 1.72 y vean todo el espacio que me queda. También me queda buen espacio para estirarme para los pies. A pesar del diseño de esta T77 y del Sunroof, me queda buen espacio para la cabeza. El asiento es bastante suave, bien cómodo. El respaldar también tiene buen ángulo de inclinación, pero hubiese sido interesante contar con la posibilidad de poder deslizar el asiento y reclinar el respaldar para aumentar el espacio de carga en la maletera. Cuenta con tres apoyacabezas y tres cinturones inerciales. Con un túnel de transmisión prácticamente inexistente y eso con el tremendo espacio que tenemos aquí. Admite que una tercera persona se pueda sentar aquí sin sacrificar tanto la comodidad de los otros dos ocupantes, pero lo que falta aquí es un descansabrazo en caso solamente viajen dos ocupantes. En cuanto a los materiales, nos vamos a encontrar con lo mismo con lo que nos encontramos adelante. Bolsillos para guardar objetos detrás de los asientos, espacios de almacenamiento en las puertas. Aquí en el centro salidas de aire acondicionado con una toma de USB para cargar dispositivos. En lo que es seguridad cuenta con ganchos Isofix. Y esta versión, la versión de entrada, cuenta con cuatro bolsas de aire frontales y laterales. Pasando a la maletera cuenta con apertura manual del portón. Y una vez que se abre nos vamos a encontrar con una muy buena apertura y según fábrica 390 litros de capacidad de carga. Aquí arriba está el cobertor para que no se vean los objetos desde afuera. Espacios de almacenamiento en ambos lados. Luz para ver de noche. Una toma de corriente de 12 voltios que puede ser práctica. Un ganchito con una carga máxima de 2 kilos. Si levantamos la tapa del piso nos vamos a encontrar con espacio de almacenamiento extra. Las herramientas. Y si levantamos este tecnopor nos vamos a encontrar con la llanta de repuesto temporal. Y de esta forma se puede acceder a la capacidad máxima de carga para llevar mayor cantidad de objetos u objetos de mayor volumen. Y detrás del volante me sigo sorprendiendo cada vez más por el excelente trabajo que siguen haciendo las marcas chinas para mejorar cada vez más sus vehículos. No solo aquí en el interior con la calidad en general, con el nivel de equipamiento, con el nivel de tecnología, sino que también le ponen atención y cariño a la configuración mecánica de los vehículos. Me gusta mucho el comportamiento en general de esta T77 porque es fácil de conducir, suave, callada, confortable. Utiliza a su favor la potencia y el torque para entregar buenas respuestas, reacciones, recuperaciones sin necesidad de exigir tanto al motor. La dirección es suave, la suspensión es confortable, existe buen balance de la carrocería, del chasis, se siente estable a altas velocidades y aquí en la ciudad sortea bien imperfecciones, sortea bien los rompemuelles, los frenos responden bien. En fin, vamos a tocar punto por punto. Primero, la posición de manejo me gusta bastante. Te sientas aquí, se siente que estás manejando una SUV, tienes buena altura, buena visibilidad en general. El asiento forrado en cuero es cómodo, es de tipo butaca, que entrega buen nivel de confort, además también se siente de buena calidad. Cuenta con ajustes eléctricos, solo el asiento del piloto. El volante forrado en cuero tiene una forma muy agradable, con terminación en D en la parte de abajo, lo que ayuda a maniobrar en la ciudad a la hora de estacionarnos y también le da un look un poco más deportivo. Se sienten bien las costuras aquí en el interior, los botones aquí al alcance de la mano. Solo cuenta con regulación en altura, entonces eso puede llegar a penalizar la posición de manejo de algunos conductores. Debería contar con regulación en profundidad también. La dirección es eléctricamente asistida, es muy suave, pero también cuenta con un buen nivel de respuesta a bajas velocidades, lo que mejora cuando ganamos velocidad. Pero lo importante es que, en primer lugar, entrega buen nivel de comodidad para estacionarnos, para maniobrar en la ciudad y también entrega muy buen nivel de respuesta y sensación de control. Cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas, con potencia de frenado de sobra para los 1.468 kilos, que pesa esta T77. El tacto de pedal es confortable, ayuda a dosificar bien la potencia de frenado y cuando requerimos toda la potencia de frenado, ponemos el pie encima del pedal y no nos entrega ningún tipo de sensación extraña. Frena con total seguridad. Si hablamos de la suspensión, adelante cuenta con suspensión de tipo McPherson, atrás suspensión semi-independiente con eje rígido, con una configuración que aquí en la ciudad le brinda a todos los ocupantes bastante comodidad. Pasa los rompemuelles de una manera muy suave, sortea muy bien las imperfecciones, pasa muy bien los baches, no tiene golpes secos, entrega un andar bastante suave, la cabina está bien insonorizada, todo eso ayuda a mejorar el nivel de confort. Cuenta con tracción delantera, pero se las arregla bien en trochas, en caminos sin tanto nivel de dificultad, fuera de la pista y en empedrados o en trocha, va bastante bien, no es trotona, no salta. Y cuando salimos a la carretera, a velocidades de carretera, en línea recta, tiene buen aplomo, tiene muy buena estabilidad y no le tiene miedo a las curvas. Entramos en caminos con curvas y se puede balancear muy bien la transferencia de peso, gracias a la buena respuesta de la dirección, pero no es fofa, la suspensión trabaja bien para sostener ese balance, esa transferencia agresiva de peso, de tal manera que entrega buena sensación de estabilidad, hasta cierto punto en donde empezamos a sobre exigir al vehículo, y ahí es cuando el agarre se empieza a perder. No es un vehículo deportivo definitivamente, no tiene aspiraciones deportivas, sin embargo le brinda al conductor buena sensación de respuesta, buena sensación de control. En lo que es seguridad de serie cuenta con frenos con ABS, distribución electrónica de frenado, control de tracción, control de estabilidad, asistente de arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, monitoreo de presión de neumáticos, pero esta que es la versión de entrada, solo cuenta con cuatro bolsas de aire, luego ya todas cuentan con seis bolsas de aire, opino que de serie debería incluir seis bolsas de aire. Pude ver en internet una prueba de choques que realizaron en China, y la verdad se ve que la carrocería puede soportar impactos fuertes, y que responde bien ante la absorción de esa energía. Y este modelo de serie cuenta con un motor de 1.5 litros, con cuatro cilindros, turbo cargado, capaz de producir 167 caballos de fuerza, y 258 newton metro de torque, entre las 1500 revoluciones por minuto, y las 4350 revoluciones por minuto. En este caso estamos probando la versión con caja manual de seis velocidades, pero las siguientes cuentan con una caja automática de doble embrague con siete velocidades. Es un motor bastante suave en todo el rango de revoluciones, que desde muy abajo tiene buena contundencia, buen torque que se desarrolla progresivamente, si jugamos bien con el acelerador, y también puede llegar a ser contundente cuando aceleramos a fondo. Eventualmente percibo turbo lag, sobre todo para las recuperaciones en carretera, pero lo que le da ese buen torque abajo, aquí en la ciudad, es bastante agilidad, y buena capacidad de desplazamiento. Se puede ganar velocidad fácilmente, sin necesidad de estirar tanto la aguja, o en este caso el indicador del tacómetro. Y el turbo también ayuda en carretera a la hora de reincorporarnos al carril rápido, o para realizar algún sobrepaso. A veces no es necesario bajar un cambio para poder agarrar buen régimen del motor, simplemente se aprovecha la buena entrega del torque, dentro del rango de las 1500 y casi 4400 revoluciones por minuto. Esta caja mecánica funciona bien, es suave, confortable, los cambios entran bien, tiene buena relación entre cambios, aprovecha bien lo que tiene este motor, la potencia y el torque, el pedal del embrague, también es suave, corto, y ayuda a que el manejo sea aún más fácil. En lo que es desempeño, logra acelerar de 0 a 100 en aproximadamente 10 segundos, le toma un poquito más de 10 segundos, y en cuanto a los consumos, aquí en la ciudad van a poder obtener aproximadamente 40 kilómetros por galón, y en carretera mejora bastante entre 55 a 60 kilómetros por galón. En resumen, me ha gustado mucho este vehículo, me gusta mucho hacia dónde apuntan los chinos en cuanto a sus vehículos, han mejorado mucho en lo que es calidad, han mejorado mucho mecánicamente, se les sienten vehículos que pueden durar años sin presentar problemas, mecánicamente funcionan muy bien. En el caso de este modelo, esta que es la versión de entrada, cuenta con un muy buen nivel de equipamiento, un buen motor turbo que trabaja bien con esta caja mecánica, entrega buen nivel de confort, buen nivel de respuesta. Aquí en el interior, buena calidad de acabados, buena calidad de materiales, buen nivel de tecnología, buen espacio, sobre todo para los ocupantes que van a ir aquí atrás, también buen nivel de espacio en la maletera. Como crítica constructiva, opino que el volante debería tener doble regulación en altura y en profundidad, no sé si las versiones más equipadas cuentan con regulación en profundidad, pero es algo que igualmente deberían tener prácticamente todos los vehículos. Esta pantalla con el sistema multimedia funciona bien, pero opino que deberían incluir Apple CarPlay y Android Auto, algo que muchos clientes buscan. Debería incluir de serie 6 bolsas de aire y no 4, por todo lo demás, estoy bastante contento con este producto. Como les dije al principio, este modelo no está a la venta aquí en Perú, puede que a corto plazo sí se empiece a vender. Y si tuviese que elegir los precios de esta Bestium T77 Pro, probablemente yo elegiría para esta la versión de entrada, $19,990 dólares, y probablemente para la versión más equipada, $24,990 dólares. Considero que son precios competitivos para el segmento al que pertenece. Es una propuesta bastante interesante para competir en uno de los segmentos más importantes hoy por hoy. Por favor, dejen en los comentarios qué les ha parecido este modelo, si les ha gustado o si no les ha gustado. ¿Cuál sería un buen precio de introducción para Perú? ¿Cuánto podría llegar a costar este modelo en la versión más equipada? Si les gustó el video, no se olviden de darle click al pulgar hacia arriba o dejar un me gusta. Tampoco se olviden de suscribirse al canal si es que no están suscritos, activando la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos subiendo un video nuevo. ¡Hasta la próxima!